Toda la prosperidad, un pasado de todo y estimulado a los hijos de abiertos. Todos los martes en la noche durante las sesiones del Consejo en el Complejo Cultural en San Isidro de El General, se entona el himno al cantón. Sin embargo, aunque en reiteradas ocasiones los regidores mencionan la importancia de que este sea enseñado en las escuelas de Pérez Teledón, no se hace la réplica. El presidente municipal, David Araya, dijo que la dirección regional del Ministerio de Educación Pública debe incluir en sus programas este himno para que los estudiantes del cantón se lo aprendan. Hoy no se ha impartido o dado a conocer en todos los centros de educación, diferente a como sucede en la mayoría de cantones prósperos de este país, o sea, en Cartago, en San Carlos, en San Ramón, todos tienen su perspectivo himno y las autoridades de educación se han encargado de promocionarlo y darlo a conocer a los estudiantes y a la población en general. El regidor precisó que es fundamental que las raíces del cantón no se pierdan y que este sea un llamado que se ha escuchado. Yo de verdad espero que los señores de la Junta de la Regional de Educación presten atención a esto. De igual manera, creo que van a acercarse en el mes de septiembre para la colaboración de la Semana Cívica del 15 de septiembre. Yo creo que es un momento propicio para establecer el requisito de parte de esta municipalidad de que este himno cuente en los planes de estudios sociales o de cívica de los estudiantes generaleños. El concejal espera que pronto en todas las escuelas se entone el himno al cantón de Pérez Celedón.